Vamos Colombia Buytragó me tiene un pique Buytragó me tiene un pique Porque yo tanto mejor Buytragó me tiene un pique Buytragó me tiene un pique Porque yo tanto mejor Pero que te resigné Pa' que cante como yo Pero que te resigné Pa' que cante como yo Eso, eso, eso Estaba Se apuesto a decir montaño, se apuesto a decir montaño Se apuesto a decir montaño que fue a mí que me ganó Se apuesto a decir montaño, se apuesto a decir montaño Que fue a decir montaño, se apuesto a mi que me ganó Esas son mentiras de él, y me lo gané fui yo Esas son mentiras de él, y me lo gané fui yo Ahí se va, percíma lo que Conténtale a mi trago montaño Entre buitrago y montaño, entre buitrago y montaño Entre buitrago y montaño se acabó la discusión Entre buitrago y montaño, entre buitrago y montaño Entre buitrago y montaño se acabó la discusión Yo canto por divertirme y él canta por profesión Yo canto por divertirme y él canta por profesión Con las cosas de montaño, con las cosas de montaño Son las cosas de montaño, so la cosa de montaño Se quiere negar el pueblo Dijiendo que es vallenato, yo sé que es vallenato